¿Qué es la mamá de Martín Calonso? ¿Qué es la mamá de Martín Calonso? Yo no tengo las manos manchadas de sangre, no, no las tengo. Yo nada tengo que ver en ese accidente, en esa tragedia. Canalladas las que me hicieron a mí en el proceso electoral 2018. A mí el poder me acechó, me acechó, me hizo guerra sucia. Pero esa parte yo ya no la toco, ya no la toco. Y yo tendré que hablar con mucho cuidado cada vez que se hable así. Sí sé más cosas, eh, querido Pepe, sobre la participación de familiares de Martín Calonso, que están muy queriendo tener una posición política de mucha insidia. Pero no lo voy a abundar también. No lo voy a abundar. ¿Estás diciendo entre líneas entonces, entre palabras, Miguel Barbosa, estás diciendo que el PAN está utilizando políticamente, manipulando políticamente esta información? Sí, mira, son la gente del PAN, pero también son gente de la familia de Marta Erika, ¿sí? Que no voy a decir nombres para no crear ahí una cuestión ahí más fuerte. Pero si es el caso, voy a comenzar a hablar. Pero no, yo respeto el dolor de la señora, hasta lo entiendo, pero repito, yo no tengo las manos manchadas de sangre, ni hice canalladas. A quienes les hicieron las canalladas fue a mí, pero para mí, vuelta la hoja. Yo he llamado a la reconciliación en Puebla. Y yo estoy en este proceso interno de morena para definir la candidatura, porque de acuerdo a las mediciones, soy el mejor posicionado. Soy el mejor posicionado. Así es que así lo está viendo la gente. Yo soy respetuoso del dolor de una madre que la veo autoriza. De verdad, ese documento, pues tiene toda la estrategia de que fuera un documento de repercusiones profundas que al final no lo fue. Fue puesto cuando empezaron los primeros minutos de este día, hubo un desplegado, toda una especie de condiciones y ya que dejen de estar utilizando la tragedia con fines políticos, ¿sí? Miguel, que no les ha funcionado. El PAN en Puebla tiene ocho puntos de aceptación. Así es que de verdad, que no utilicen el dolor de una madre para estar creando una especie de capital político. Miguel, te agradezco mucho.